15.500, 15.500, y va rechazando tres vaquillones. 600, 700, 800, 900, 16, 100, 16.000. Usted también tiene opción a rechazar tres, señor. 16.000 pesos, 16.000, 16.000 y vendida. 16 a la una. Y si quiere llevar las negras, lleva las negras. 16 a las dos. 100, 200, 300, 400, 300 no. No, no, 200 el señor, entonces. 16.200, ¿me dio 300? 300, 400, 400, 500, 500, 600, 500 sí o no. Listo que... Es la última, 500, 600, no. 16.500, una, dos, 16.500, vendí fue. No lo espero, señor. 16.500. Héctor Estelle. Héctor Estelle. 700, 800, 400. Vamos, que son parados. 700 acá. 15.700 con 30 y 60 a la una. 15.700 con 30 y 60 a las dos. Y en 15.700 vendí. No te espero, Juan Carlos. Seguro. 15.700 vendí fue. Al sí derrota. Al sí derrota. Muchas gracias, señor. Al sí derrota. 15.000, 15.000, 15.000 pesos. 15.000, 15.000, 15.000, 15.000. Lo que vale es mucha más plata. 15.000 y voy. 15.000, 15.000, 15.000 pesos a la una. 15.000 a la una. Y en 15.000 pesos, 15.000 vendo. Última una, última dos. 15.000 pesos vendí fue. Se me va a morder, ¿eh? Señor Rota. Al sí derrota. Al sí derrota, gracias. Gracias. 6.000 pesos, 6.000. 6.000 pesos, 6.000. 6.000 lo que pisa 6.000, 6.000 a la una. 6.000 lo que pisa a la dos. Y en 6.000 pesos con 60 días que divento. 6.000 pesos que doy 24. 2. 50. 150. 250. 300. 3.500. 3.500 vale 4. 3.500 a la una. 3.500 a la dos. Y lo que vale 6.500. No la deje. 6. 3.50 a la dos. 6. 3.50 y vendí. 4 adelante. 4 no. 6.350 lo que pisa Gerardo Zubiri. 5.500, 7.500, 850, 950, 950, 6.000, 100, 3.100, 6.000 acá. 50, 150, 250, 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, 6.200 lo que pisa ahora. 2.20, 2.20, 2.40, 2.60, 2.80, 6.3, 6.280 lo que pisa una dos. 6.280 lo que pisa y vendí. 3.320, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 1.2, 6.350 lo que pisa ahora. 5.900, 500, 500, 500, 500, 50, 650, 750, 750, 250, 250, 5.900 lo que pisa ahora. 5.900 lo que pisa ahora. 5.900 lo que pisa a las dos. 5.900 lo que pisa a las dos. 5.900 quedó y vendí. Fue. 5.900, señor el último. 5.900 para Gerardo Zubiri. ¡Gracias!